Continuamos con la entrega ya de los premios Empresa de Aragón 2022 en esta primera edición. Queremos que conozcan a los protagonistas. Su crucial contribución al desarrollo, crecimiento y calidad de vida. Y la labor y relevancia de un tejido productivo compuesto por autónomos, pymes y grandes empresas de todos los sectores. Muy comprometidos con la comunidad autónoma, su vertebración, proyección, sostenibilidad. Premio Empresa de Aragón 2022, categoría autónomo. Adriana Galve. Gracias a las personas que habéis escogido nuestro proyecto para este premio. A todas las personas que creen en la cultura, el arte y la educación como impulso para el crecimiento social, en particular en el medio rural. Y a todos los amigos del Reino del Revés que hacen crecer este proyecto día a día. Gracias. Premio Empresa de Aragón 2022, categoría contribución al medio rural. Agropecuaria Arcoiris. Agradecemos a CEO Aragón este premio que es un reconocimiento al trabajo diario de 700 explotaciones familiares del sector ganadero. Que aportan un grano de arena a mantener vivos 140 municipios del mundo rural. Y al mismo tiempo generan un empleo directo de 600 trabajadores, activando la economía circular en nuestro territorio. Gracias. Premios Empresa de Aragón. Para esta entrega de premios rogamos la presencia en el escenario de Su Majestad el Rey, el presidente de Aragón, don Javier Lambán, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, don Gonzalo García, el presidente de CEO Aragón, don Miguel Marzo y el presidente de CEO Aragón, don Antonio Garamendi. Gracias. Premio Empresa de Aragón 2002 en categoría de Autónomo recibe el premio Adriana Galve, creadora de El Reino del Revés de Andorra, Teruel. Premio Empresa de Aragón 2002 en categoría de Contribución al medio rural es para el Grupo Arcoiris. Recoge el premio Juan José Molés, director general de este grupo.